La onda de calor que afecta a todo el país se extenderá este fin de semana y el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, recomendó a la población hidratarse y no exponerse al sol durante tiempos prolongados. También aseguró que nuevamente se rebasarán los 50 grados centígrados en varios estados. Incluso ya se reportaron dos muertes relacionadas con las altas temperaturas. La Secretaría de Gobierno de Chihuahua informó que dos personas fallecieron. La dependencia detalló que un joven Tarahumara, de 18 años, fue ingresado al Hospital General de Camargo con síntomas de deshidratación y gastroenteritis, y más tarde falleció. La otra víctima fue un joven de 17 años, quien perdió la vida por deshidratación y desnutrición, mientras su madre lo llevaba a un consultorio en silla de ruedas en el municipio de Meoki. Ante ello, la Secretaría de Gobernación declaró emergencia extraordinaria por la onda cálida en 22 estados del país, que abarcan a 573 municipios. Esta onda de calor se debe a una corriente de viento en la atmósfera que no permite la formación de nubosidad. Este viento que inhibe la formación, de nubes, es persistente y domina la mayor parte de la República, explicó a Milenio Jaime Albarrán, climatólogo del SMN. A partir de este fin de semana podemos esperar en CDMX la formación de nubosidad, precipitaciones, incluso lluvias dispersas, pero estamos hablando del centro del país, en los estados del norte las temperaturas seguirán muy elevadas, añadió. En términos generales, ¿a qué se debe la onda de calor que se vive en gran parte del territorio nacional? En resumen, a la poca nubosidad que se está formando en gran parte de la República. ¿Esta poca nubosidad, es normal o natural en esta época del año o se trata de un fenómeno extremo? ¿Hay motivo de alarma? Es totalmente normal. No hay mayor alarma para la población, solamente que deben de cuidarse observando medidas de prevención, hay que estar hidratados y si hay que salir, lo mejor es hacerlo con sombrero o paraguas, aunque lo más recomendable es permanecer en casa. De acuerdo con el pronóstico del Meteorológico Nacional, para este viernes se estiman temperaturas de 45 a 50 grados en regiones de Sinaloa, Chihuahua, Michoacán e Hidalgo. El termómetro marcará valores máximos de entre 40 y 45 grados en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y Morelos. Alerta por radiación ayer en la capital del país se registraron 32.6 grados centígrados, y aunque no es la temperatura más alta para en esta entidad ya que se han reportado hasta 38.5 grados, se han emitido recomendaciones por los altos índices de radiación. El gobierno de Ciudad de México alertó sobre el peligro de exponerse por largos periodos a los rayos solares, ya que esta semana se registraron 13 puntos en el índice de radiación ultravioleta, UV, del sistema de monitoreo atmosférico de la capital. Cuando el índice UV alcanza o supera el valor de 11 existe un riesgo importante de sufrir daños en la piel sin protección en un periodo de tiempo breve, destaca el sistema de la Secretaría de Medio Ambiente Local, SEDEMA. Incluso, la OMS recomienda una exposición menor a 18 minutos. Atención a migrantes El Instituto Nacional de Migración, IN, informó que realiza operativos permanentes ante los climas extremos para auxiliar a migrantes expuestos a temperaturas mayores a 50 grados centígrados en la frontera norte del país. En tanto, los grupos BETA actúan en recorridos especiales de primavera-verano de protección al migrante, realizan recorridos para auxiliar a los extranjeros que por el intenso calor pueden presentar deshidratación, insolación o golpe de Clor e incluso colocan en puntos estratégicos del desierto las llamadas cajas de vida con botellas de agua y sueros, además de abastecer depósitos de agua para disminuir los factores de riesgo. En caso de que una persona esté lesionada o herida de gravedad, pueden canalizarlo al hospital más cercano. Derrama económica La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño, Canacope, de la Ciudad de México estima que en la última semana se ha generado una derrama económica cercana a 260 millones de pesos a partir del consumo de líquidos y otros productos para mitigar los estragos de las altas temperaturas. Claves recomendaciones La Secretaría de Salud Local llamó a los capitalinos a tomar medidas preventivas ante las altas temperaturas que se registran en la Ciudad de México, a fin de reducir riesgos como golpe de calor, daños en la piel por exposición prolongada al sol e infecciones gastrointestinales. Es necesario que las personas eviten exponerse por periodos prolongados al sol, así como realizar las actividades al aire libre entre las 11 y 15 horas, lo que podría derivar en golpe de calor, con síntomas como dolor de cabeza, fatiga, pulso acelerado, incremento de presión, temperatura corporal mayor a 40 grados e incluso náuseas. La Secretaría de Salud Local